Hoy vamos a hacer una receta fácil que es un atún encebollado, lo voy a preparar para cuatro personas, el tiempo de elaboración será un 30 minutos aproximadamente y para ello tengo aquí los siguientes ingredientes, 500 gramos de atún fresco lavado y partido en trozos grandes, estos los pueden arreglar en la pescadería, 200 gramos de cebolla que la he partido en rodajas grandes y ahora después se van sacando y se van poniendo así en aros como se ve en la cazuela. Tengo tres dientes de ajo, una hoja de laurel y dos clavos de olor, aceite, sal, una cucharadita de estas pequeñas de orégano, otra cucharadita de pimentón y un poco de pimienta negra, todos estos son los ingredientes que vamos a utilizar para este rico pescado. Estoy poniéndolo al principio, hay que ponerlo en una olla con tapadera o bien una sartén con tapa, la cebolla al fondo, esto va todo en crudo, no va frito, le ponen un poco de sal a la cebolla, le voy a poner el orégano por encima, el cimentón, un vaso todo, la pimienta, el laurel, los clavos y ahora voy a partir en trozos los ajos. Yo le voy a poner los ajos en trozos grandes para el que no le guste, que los pueda apartar. Llego la cebolla, muevo un poco para que se mezclen con todas las especias y ya lo único que falta es un chorreón de aceite, ya lo tenemos, se mezclan todos los ingredientes y esto conforme está sin nada más, va ahora a un fuego bajo y tiene que estar haciéndose unos 20 minutos más o menos, así, lo dejamos, lo tapamos y nos vamos al fuego. Ya lo tengo en el fuego, ahora lo tapo a un fuego bajo y 20 minutos y después en los últimos 5 minutos pondré el atún. Lo he tenido 20 minutos, mirad cómo está, está pochado, como me he ido a hacer otras cosas mientras tanto para tener la seguridad de que no se me quemaba, le he echado un chorreón de agua, igual que le he puesto más o menos la cantidad de aceite, le he puesto de agua y así se ha ablandeado más la cebolla y tener la seguridad de que no se quedaba así, que se quemaba el pimentón. Ahora ya a continuación lo voy a poner, voy a subirle un poco más el fuego, pues lo dejo ahora así, lo tapo y dentro de dos o tres minutos le daré la vuelta al atún para que coja todo el sabor de todos los ingredientes. Acabo de girar el atún por el otro lateral para que coja bien el sabor de los ingredientes, voy a probar el punto de sal, esto huele con las especias que lleva que es una maravilla. Esto está riquísimo, voy a dejarlo un minuto más o dos más tapado para que coja el sabor por el otro lateral que le he puesto ahora de todos los ingredientes, apago el fuego, dejo reposar y ya se puede emplatar. Pues ya tenemos para tomar este rico atún encebollado, mirad, queda espectacular, las lacas que se abren del atún, está en su punto de cocción y sobre todo riquísimo. Yo creo que es un plato que os va a encantar, os animo a que lo hagáis, probadlo, espero que os guste y nada y un abrazo muy grande a todos por seguir el canal. Hasta la próxima receta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!